Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Los morelianos y el cabildo entregarán el reconocimiento de moreliano distinguido a Fausto Vallejo Figueroa el próximo domingo en el Teatro José María Morelos, en el marco de un concierto, por lo cual no es un acto público ni oficial, informó Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo Municipal. El cabildo moreliano y los morelianos quiero suponer que se sumarán de forma importante. Le haremos un justo reconocimiento y un homenaje a nuestro gobernador del Estado, al licenciado Fausto Vallejo Figueroa. El concierto será ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Sedena como parte de las actividades por el 473 aniversario de la Fundación de Morelia y ahí Fausto Vallejo recibirá un pergamino como ciudadano distinguido. Es un homenaje que se le hace a un moreliano distinguido por su entrega y su compromiso que siempre ha tenido con la ciudad de Morelia. Dijo que Vallejo será reconocido por su trayectoria. En todo su trayectoria, en el municipio ha servido Fausto Vallejo como regidor, como síndico, secretario de Ayuntamiento y en varias ocasiones como alcalde de Morelia. El funcionario municipal aseveró que los morelianos son representados por el cabildo, el cual decidió otorgar este reconocimiento, negando se haya realizado una consulta previa a los propios ciudadanos. Creo que hay cosas que el cabildo no tiene que estar haciendo consultas, es decir, está representando a los morelianos y además aquí no se está haciendo algo que pueda dañar a la ciudad, es decir, el cabildo no está tomando la decisión de derribar la catedral de Morelia. Finalizó señalando, es un ser que ha brindado gran parte de su vida a los morelianos y a la capital del estado, por lo cual esta acción es más que merecida. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.